A dos años de su inesperada muerte, el cantautor mexicano Juan Gabriel continúa haciendo noticia, pero esta vez desde Trujillo. Luego de un año de aparecer en las redes sociales, anunciando que era uno de los hijos biológicos del extinto Divo de Juárez, Julio Ortega Rojas volvió a aparecer, pero esta vez para anunciar que se sometió a una prueba de patrón genético. Según Julius, como es conocido este artista de la pintura en Trujillo, este examen solo es el primer paso para conocer sus orígenes. Yo soy un artista decorativo, como te digo, embajador de mi ciudad, de Trujillo. Bueno, a él le gustaba pintar flores, a mí me gusta pintar flores, le regalaría un cuadro de flores. El talento y sobre todo la independencia económica, ¿no? He sido independiente económicamente siempre. Los resultados del patrón genético sobre las pruebas de ADN serán enviados a los Estados Unidos, donde serán comparados con el patrón de Claudia Gabriela Aguilera, hija de Juan Gabriel. Pero a diferencia de lo que muchos pensarían, Julius Ortega no busca sacarle provecho a esta situación u obtener parte de la herencia del mexicano, sino solo busca conocer meramente su identidad. Mira, te voy a decir una cosa, el escándalo salió el año pasado, no he tenido ni un seguidor más ni un seguidor menos. Te digo, que si me ha afectado o si me ha producido plata esto, no. Cabe resaltar que a partir de sus declaraciones sobre ser el hijo del divo mexicano, ha formado amistad con personas allegadas al cantante. El pintor de 40 años anunció que en el mes de septiembre viajará a México para encontrarse con Gabriela Aguilera y visitar la tumba de Alberto Aguilera Valadez, popularmente conocido como Juan Gabriel, quien falleció el 28 de agosto del 2016, a los 66 años de edad. Es un problema de miles de personas. Claro, esto se da la polémica por la persona que quién es, ¿verdad? Pero yo pienso que todo niño tiene derecho a saber sobre su identidad. Yo pienso más bien que saber de dónde provienes, porque a veces el apellido no la necesitas, a veces el apellido te estorba. Solo queda esperar unos 10 días para conocer el desenlace de esta historia, ya que los resultados cuentan con un 80% de precisión.